Pero no todos los de su banca votaron por usted. Bueno, se aprovechó para descubrir los traidores, o sea, hay en todas partes ahí. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿no es fuerte decirle traidor a quien no vota por ser? Yo sí lo digo, o sea, no tengo ningún reparo. O sea, pero usted Norma Yarrow es una traidora. Definitivamente. A la hora de haber declarado, pues sale ese comunicado, separándome de la bancada por el presidente del partido, que no es congresista de la República. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.